buenos días en esta clase de publisher vamos a trabajar de algo muy interesante que son las tarjetas de presentación tarjetas de presentación bueno entonces sin más preámbulo entramos a lo que es publisher vamos a entrar aquí vamos a poner publisher y aquí está publicer 2016 bueno entonces ya para esta parte vamos a entrar nuevamente a integradas recuerden que siempre entramos a las tarjetas que ya están prediseñadas todavía esta es la tercera clase que tenemos de publisher y que todavía hay que esperar para poder trabajar con más detalle y acá tenemos la tarjeta de presentación tarjeta de presentación recuerden que la tarjeta de presentación son pequeñas pero cuando vamos a imprimirlas van a salir varias así es que vamos a elegir cualquier tarjeta de presentación en este caso yo voy a elegir esta y acá tenemos algunos datos en la primera parte puede que ya aparezca el nombre porque automáticamente la computadora asume el nombre de la máquina que se supone que es el nombre del usuario el nombre del usuario y tenemos que ingresar los datos no vamos a borrar la palabra es mi nombre ustedes deben colocar el suyo su nombre el puesto bueno en este caso soy docente docente TIC de tecnología de la información de la comunicación nombre de trabajo bueno yo en este caso soy TIC pero docente pero también ingeniero el sistema ingeniero computación y sistemas y aquí vamos a colocar la organización por ejemplo en este caso estamos trabajando en talento yo les he dicho de que coloquen siempre el nombre de la empresa que es talentos y aquí aparecen otros datos como los teléfonos quiero arreglar acá en la parte del puesto de trabajo ustedes van a elegir una carrera ya una carrera por ejemplo eh pueden ser eh médicos cirujanos si ustedes tienen una inclinación o si están pensando lo ojo esto no significa de que van a hacer eso toda su vida no van a elegir esa carrera momentáneamente para completar el trabajo no pueden ser futbolistas pueden ser artistas pueden ser músicos pueden ser arquitectos pueden ser ingenieros eh pueden ser veterinarios y pueden asumir cualquier carrera que ustedes necesiten arqueólogos paleontólogos escritores eh lo que les apasiona en este caso van a elegir van a colocarla en estos datos no aquí por ejemplo vamos a colocar por ejemplo el teléfono es obviamente es el teléfono de su casa no les he dicho de que ustedes deben colocar el teléfono de su casa para eso es que es necesario que sepan ahora si tienen un tema de seguridad pues pongan otro teléfono o lo inventan yo en este caso voy a colocar el teléfono de mi casa o mi celular en este caso ahí está ese es mi celular el fax bueno se utilizaba hace tiempo el fax vamos a cambiarlo por celular vamos a cambiarlo si lo cambio por celular la primera tengo que borrarlo no fax ya no se utiliza actualmente pero el teléfono voy a ponerle el teléfono de casa debajo del celular mejor para hacer más simple 044 voy a poner entre paréntesis 044 ahí está y acá tenemos el celular y obviamente el correo electrónico aquí viene esta parte que muchos no lo tienen van a hacer lo siguiente van a colocar su correo electrónico de talentos como hacemos nosotros en el correo electrónico de talentos colocamos el nombre y después el primer apellido el primer nombre y el primer apellido sin mayúsculas sin acentos y sin este separación ya todos juntos Edwin Vasquez en este caso ojo baja el acento pero en los correos no se colocan los acentos y vamos a poner gmail si ustedes tienen hotmail pongan en hotmail si tienen un correo pues pónganlo el correo ahí tenemos correo electrónico celular y por supuesto el teléfono fijo aquí aparece la dirección recuerden que la dirección viene a ser su casa más una referencia ¿no? en este caso voy a colocar que yo vivo en cero la dirección 547 las quintanas Trujillo referencia voy a poner el otro renglo recuerden que alegría lleva este telavía y colocándolo voy a poner con coma la referencia clínica de colegio ahí está y ya terminé mi primera tarjeta de presentación ya terminé mi primera tarjeta de presentación con un cargo de docente y un título de ingeniería de comercio del sistema ¿no? ahora esto lo voy a guardar archivo guardar como obviamente lo voy a examinar voy a ir al escritorio y coloco tarjeta tarjeta de presentación esta es la primera tarjeta de presentación la 1 y esto es lo que tienen que presentarme pero deben agregar 2 por supuesto 2 hacerlo nuevo nuevamente vamos a integradas y vamos a ir nuevamente a lo que son las tarjetas de presentación aquí está y elegimos otra y realicimos el mismo trabajo por ejemplo esta aquí está el nombre del trabajo ya saben que es colegio de talentos hay que seguir solamente las rubros esto es bastante fácil colegio de talentos aquí está ese es el nombre hay que borrarlo bien puesto puesto como organización ya saben que este es es talentos dirección ya lo hemos colocado anteriormente ¿no? ahí dice del centro de trabajo pero hay que colocar el de su casa para que de paso practiquen la dirección de su casa ya está acá tenemos los teléfonos como pueden haberse dado cuenta el primero lo vamos a colocar para el número fijo pueden ponerlo así y el fax pueden repetir el mismo número pueden repetir el mismo número si es que no tienen otro o también pueden poner acá celular yo tengo un teléfono celular también y obviamente el correo electrónico que ya sabemos que es ya saben que debe ir corrido sin espacios y guardamos como segundo trabajo presentación en escritorio tarjeta tarjeta de presentación tarjeta 2 listo eso es todo por hoy nos vemos nosotros en la próxima clase que presentan estas dos tarjetas para la próxima hasta luego